Gracias Maya por andar por acá, vamos a hablar del quinto, que nunca te lo pregunté, pero yo de esas cosas que no hablamos, pero siempre he dado como por sentado, que te sentías mucho más cómoda en el estudio, grabando con un tipo de control sobre todo, que me lo imagino distinto al del vivo, pero no sé si es así. No, es todo lo contrario. ¿Es todo lo contrario? ¿Te gustó más el vivo? Sí, 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 el trabajo en vivo creo que le da una frescura, sobre todo al tipo de música que hacemos nosotros, que el trabajo en estudio me ha costado lograr eso a nivel musical y también a nivel interpretativo. Si bien en el último disco de estudio que hicimos, logramos ahí un balance bastante bueno con Fede Lima, que fue el productor artístico del disco, porque decidimos grabarlo en un estudio que nos diera la posibilidad de grabar cada músico en su cabina, pero tocando todos al mismo tiempo y yo cantando al mismo tiempo. Entonces eso daba como una sensación de en vivo que a mí me ayudó muchísimo en el momento de la grabación y creo que se reflejó en el producto final que fue ese disco. Pero bueno, la decisión de grabar este disco en vivo fue una decisión absolutamente personal. Son todas canciones nuevas, no es una recopilación de temas que ya venís tocando y no sé qué, no sé cuánto. No, son canciones nuevas. Entonces es más adrenalínico todavía porque, porque claro, muchas canciones era la primera vez que se tocaban en vivo y bueno, todo lo que eso conlleva de nervios, etcétera, etcétera. Y por qué, digamos, el show en realidad fue lo que grabaste en dos jornadas, tenías una tercera que se cayó porque nosotros decíamos más temprano. Estaba enfermo. No sé si nos fue somatizar todo lo que había que hacer, ¿no? No, vos sabés que muchas veces eso pasa, ¿no? Que los nervios, el estrés, no sé qué, no sé cuánto, te juegan en contra. Pero a mí nunca me había pasado de... Siempre te pasa que bueno, te duele un poco la garganta, tenés un poco de tos, y al momento del show se te pasa todo y podés hacerlo igual. Pero realmente con esto me pasó que en realidad la semana previa mi pareja estaba enferma, no sé, varias cosas. Entonces, obviamente me contagiaron. Me contagiaron tremenda gripe y realmente los días previos a los shows estaba mal, mal y me cuidé muchísimo, hice todo lo que me dijeron los médicos y llegué bien al viernes y al sábado, que es cuando fueron las grabaciones. Y nada, disfruté muchísimo, disfrutamos todos muchísimo. Y el resultado final, el disco, nos dejó súper conformes a todos. Yendo a quinto ya directamente, abre con simplemente, que creo que es la primera vez que te escucho, que recuerdo decir que salís a hablar de, llamémosle, de un tema social o de algo que está pasando, decíamos más temprano sobre el acoso callejero. ¿Fue una decisión meditada? ¿Un día te calentaste y dijiste vos tengo que escribir de esto? No sé si... O más es una carta de presentación, perdón, ¿no? Para el disco. Además ponerlo primero es como un mensaje. No sé si es que me calenté o me enojé. Eso no va por ese lado la canción, en realidad. Es una canción bastante sencilla en cuanto a la letra, muy directa. Busca eso también, ser una canción directa, que no tenga mucha metáfora ni mucha cosa. Que diga lo que se quiere decir y que llegue rápido y directo el mensaje. Pero aún así, desde las primeras veces que la tocaste hasta lo que quedó grabado, le hiciste algunas modificaciones de letra y de forma. Entra el coro, por ejemplo, creo yo, que las primeras veces no entraba, que le otorga otro juego. Pero eso siempre estuvo... La idea original de la canción siempre fue esta idea final que quedó registrada. Con ese coro medio barra brava. Sí, sí, totalmente. Lo que pasa que por una cuestión del arreglo en sí, los músicos tuvieron que, aunque parezca mentira, tuvieron que estudiarse bastante el poder hacer esa contestación hablada y estar tocando todo lo que están tocando. Porque a veces los agarra como en momentos del arreglo medio complicados. Entonces, fue un proceso que quizás las primeras veces no lo pudimos hacer. Pero bueno, con el tiempo de tocar la canción salió... Y fue una necesidad de hablar de algo que creo que nos pasa a todas las mujeres y que se vive en la calle constantemente. Por suerte, cada vez menos en Uruguay, que eso es realmente bueno. Y también por ver a mi sobrina, que es adolescente, y los cuentos que me hace al respecto, que le da miedo ir de la casa de la madre a la casa del padre, que es a dos cuadras, porque hay una barra que le grita cualquier cosa. Entonces, hace toda la vuelta a manzana y recorre cinco cuadras. Claro, prefiero hacer un kilómetro más que... Y es una gurisa de 15 años. Entonces, todas esas cosas, como que te decís, bueno, está, quiero hablar de esto. Me parece importante. Después pasás a lo que yo conozco más de tu hora, que es una cuestión muy introspectiva, una cantidad de temas y cuestionamientos. Por ejemplo, en camino decís, ando buscando la claridad, en calendario amarillo, hoy que el río suena lejos y el viento está tan calmo, decime dónde voy. Hoy, en pulso, desde el vacío no te puedo ver, ando gritando un silencio de olido. Hay confesiones amorosas en Mundo de A2, la intimidad y el dolor en 5 de agosto. Y creo que aparecía ahí en todo eso una especie de respuesta a muchos de los cuestionamientos en el tema de Senda 7, de los por círcula, ¿no? Sí. En Solo tus ojos. Es como la respuesta a muchas preguntas que planteás por ahí. Sí, bueno, esa canción de Senda 7 la hicieron Maxi y Pablo para mí. O sea, la hicieron especialmente para mí. Y creo que... Sí, y conociéndome personalmente también, que eso es importante. Y creo que resume bastante bien lo que soy yo, mi vida y cosas más personales. Después hay otras canciones como Camino, que en realidad ahí no es una cuestión introspectiva porque no estoy hablando desde mí, sino que le estoy hablando a un amigo. Entonces, creo que hay sí cosas muy personales en el disco, pero también hay miradas hacia otros lados, hacia cuestiones sociales, hacia cantarle a un amigo, hacia cuestiones que tienen que ver capaz con andar en un momento medio perdido y buscando para dónde ir y, bueno, y encontrando en algún momento ese camino. Bien. Bueno, ese tema, evidentemente, compuesto para vos, como de repente en el disco anterior había compuesto uno Santulo, pero después hay también versiones, como se ha hecho otras veces, Samba de mi tristeza de Marcilio Soli, Marcilio Torres, perdón, que justamente coincide con el espíritu de introspección en algún punto. Sí, esa canción la cantaba Amalia de la Vega, que es una gran, gran, gran cantora de nuestro país, compositora también, que murió hace algunos años y, bueno, la admiro muchísimo, Amalia. Este año se cumplen 100 años de Amalia de la Vega y, nada, quería incluir alguna canción de ella. Que la estamos escuchando de fondo, atento al canario que va disparando todos los temas que estamos mencionando. Pero ahora te voy a mencionar tres juntos, que te voy a enloquecer, porque también está Soledad de Gardel y de Pera, Qué Pena de Guitarrosa, La Fulana de Mastra y lo que me llamó la atención, en realidad, que hay una versión de La Cumparsita y entonces dije, bueno, a ver si era la versión cantada, era una versión instrumental, ¿metiste? Siendo que lo tuyo... ¿No? Me llamó la atención, ¿por qué? Sí, en realidad es una versión que es como una introducción de lo que viene después, que es una canción mía que se llama Pulso. Exacto. Y generalmente en vivo lo hacemos, lo hacemos así, o sea, así arrancan nuestros shows, con esta versión instrumental y después arranca Pulso, que es la canción que sigue. Nada, nos gustó como quedó la versión y decidimos incluirla. En un principio no iba a estar y... O más no dura ni un minuto, o está en el entorno del minuto. Sí, sí, es bien cortita, porque es bien una introducción de lo que pasa después, o sea, se pega con otra canción. Y me gustó como quedó la versión y me pareció que era algo bueno para que estuviera. Dicen que después de que tenías las grabaciones y empezó todo el proceso de edición, te obsesionaste que eras, ibas en auto y ponías en el auto el disco, ibas en bicicleta y te lo ponías en los auriculares, te juntabas sesiones de 12, 14 horas con el sonidista y que encontrabas detalles que a tu compañera le decías, ¿escuchaste esto acá? Y ya terminabas de sonar, no. Sí, bueno, en realidad eso es parte del proceso de la grabación de un disco, ¿no? Hay muchas cosas que tenés que chequear sonido y mezcla y a veces los equipos de sonido son mentirosos porque o tienen muy resaltados los graves o tienen muy resaltados los agudos o tienen resaltados los medios, entonces tenés que chequear en varios lugares para ver más o menos cuál es la verdad porque en el estudio escuchás una cosa después vas a tu casa y lo escuchás y decís, pa, esto es cualquier cosa, es una porquería o pa, qué bueno que está. Entonces es bueno chequear en varios lugares y también chequear con otros porque a veces también el estar en la rosca de esto era en vivo, entonces se cuelan ruidos, se cuelan toses de la gente, no sé, millones de cosas. Fue grabado en agosto, la gente está un poco engripada. Totalmente como vos, bueno, y nos faltó hablar de una cantidad de cosas de todo lo que fue estar preparando esto, por ejemplo, en el transcurso del Mundial y salir corriendo de los ensayos a ver los partidos de Uruguay. O en los ensayos ver partidos también. O en los ensayos me dijeron que ensayaban con unos teléfonos viendo, por ejemplo, Argentina-Francia. Argentina-Francia, se vio en el medio del ensayo. Festejamos los goles de Francia. Bueno, el resultado de Quinto es un disco lindísimo, un placer de escucharlo y un placer que estés por acá y queremos compartir este placer pidiendo que cantes algo. Obviamente. Ando buscando la claridad Pesa el pasado De tanto errar Que cuando se entrega muere La soledad Que el viento nos sopla fuerte Y hay que remar Ando juntando fuerza y valor Ando juntando fuerza y valor Que el viento nos sopla fuerte Y hay que remar Rema Rema que este camino recién empieza Mi amigo No hay ningún mandato Que decida tu destino Que decida tu destino Que decida tu destino Que cuando se entrega muere La soledad Que el viento nos sopla fuerte Y hay que remar Y hay que remar Ando buscando la claridad Ando buscando la claridad Tienes como la claridad Y hay que remar Y hay que remar Y hay que remar